La ciudad de Urcuqui recibió a cientos de lugareños y turistas, quienes disfrutaron de comparsas, carros alegóricos. Es el inicio de las fiestas de cantonización. Los participantes fueron de los barrios y comunidades de la localidad, aunque también hubo representantes de los cantones de la regional norte, que está conformada por las provincias de Imbabura, Esmeraldas y Carchi. Ellos recorrieron aproximadamente siete cuadras hasta llegar a la tribuna, donde estaban las autoridades. Los miles de asistentes que llegaron al desfile y pregón pudieron observar una variedad de carros alegóricos diseñados con temas que representan a la cultura urcuquireña. La seguridad y protección de los ciudadanos estuvo garantizada por miembros de la Policía Nacional del destacamento de esta localidad. A ellos se sumaron refuerzos de otros cantones. Con el reporte de Blanca Moreta y cámaras de Juan Carlos Ceballos, Juan Carlos Pozo, El Norte Online.